Hoy quiero hablar un tema un poco delicado que es, para mí, ¿qué significa ser japonés? Siempre que hay alguien famoso que se ha mezclado de otra raza japonesa y otra raza, vulgarmente que se llama Japón Half, en internet o en la televisión incluso, se empiezan a discutir si esa persona es japonesa o es de otro país, y se empiezan mucho a pelear. En internet puedes encontrar a veces que dicen, no, esa no es japonesa, ¿qué hace en Japón? O incluso hay personas que dicen lo mismo, ¿no? Ella es japonesa, creció en Japón y puede ser lo que quiera ella, ¿no? Bueno, hoy les voy a hablar, que vino yo. La pregunta es, ¿qué es ser japonés en Japón? ¿Qué te hace ser japonés? El primer punto es cómo te ves aparentemente, ¿no? O sea, la cara típica japonesa es el pelo oleáceo con los ojos rasgados, pero te aseguro que en otros lugares del mundo que no les gustan y no tienen nada que ver con Japón, no les interesa Japón y están iguales. Igualmente hay en Japón personas que no se ven japonesas y les encanta Japón, y también, no solamente que les gusta Japón, sino que su identidad es japonesa, ¿no? Para mí, la raza yo creo que no tiene nada mucho que ver, porque te puedes ver como quieres, ahora sí que no es de que como haya un original y este si se parece a este es japonés, japonés de este no, así, seríamos todos, todos no seríamos japonés porque nadie es igual, ¿no? Entonces yo creo que eso es mentira. Yo tampoco, no tengo ni los ojos rasgados, ni el pelo láser, ni negro, pero yo me siento como japonés. En Japón tampoco es de que exista una raza, o sea, existen muchas razas. En Japón hay muchos grupos de personas, pero al final todos somos japoneses, diferentes orígenes, diferente quizás en alguna forma. En Hokkaido hay un grupo que se llama Ainu, que tienen hasta su idioma, pero finalmente es japonés. Yo podría decirme que sería italiano, mexicano, español, pero yo me siento japonés, porque estoy en Japón y pues vivo como otro igual japonés, o sea, no es de que sea yo diferente a otra persona, al máximo sé hablar otro idioma. El tema ahora está de Osaka Naomi, que es una tenista, y yo lo que le podría decir a ella es de que si se siente a ella japonesa, pues es japonesa, ahora sí que no es de que todos los demás elijan si ella es japonesa. Si ella elige que ella es japonesa, desde ese momento ella es japonesa. Si dice que ella no va a ser japonesa, no será japonesa, será su decisión. El segundo punto es la nacionalidad. Hay personas que sus papás son japoneses y vivieron quizás toda su vida en Japón, pero nació en Francia, ponle, y se sienten franceses, a pesar de que oficialmente su nacionalidad es japonesa. Y también hay otros casos, que se siente japonés, si su identidad es japonesa, nació en Japón, ha vivido toda su vida en Japón, ha convivido con japoneses, pero resulta ser que oficialmente no es japonés, es de otro país. Por ejemplo, el caso de unos coreanos, que se llama Sainichi, que desde chiquitos se sienten japoneses totalmente así y ya cuando crecen se dan cuenta que son coreanos y que no tienen la nacionalidad japonesa. El tercer punto es de dónde naces. Poniéndome en ejemplo a mí, yo nací en Italia y estuve más o menos dos años, pero yo no me siento italiano 100%. Puede ser que tenga un poco de sangre o quizás raza, ponle, de italiano, pero yo no me siento italiano, ¿no? Yo me siento japonés porque más de la mitad de mi vida he vivido en Japón, he crecido en Japón, entré a la primera en Japón y desde que tengo memoria tengo un poco de México, pero casi que todo es en Japón, ¿no? Para mí, yo nací y viví en Japón, ¿no? Tiene quizás también que ver de dónde naces y dónde vives y creces, pero tú... Quizás tenga que ver mucho de dónde naces y dónde vives, pero siempre si puedes sentirte y tu identidad no va a cambiar cómo te sientes tú, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Osaka Naomi, vivió casi toda su vida más o menos en Estados Unidos y se siente japonesa, ¿no? También uno de mis abuelos vivía entre Estados Unidos y Canadá y nunca se sintió como canadés ni norteamericano. El cuarto punto es el idioma. Si puedes hablar japonés o no y te haces japonés o no, ¿no? Este, yo cuando vine a Japón, literalmente la única palabra que les podía hablar era konnichiwa o arigatuna, una palabra así simplona, ¿no? Y menos de un año, todo el año de primaria, me esforcé porque no sabía hablar nada de japonés y me entré a la primaria y así me agarré, ¿no? Iba como un tipo jamaco y empecé a aprender. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver porque yo estoy seguro de que en el momento cuando vine a Japón ya me sentía japonés, ¿no? También hay extranjeros que se sienten extranjeros y toda su vida han vivido en japonés y ayudan a la comunidad, pues no saben hablar mucho japonés, ¿no? Pero para mí esa persona es japonés, ¿no? Comparando a otras personas que saben hablar muy japonés y son japoneses totalmente, pero que no han pisado nunca a Japón, ¿no? Hijos de algún japonés y se fueron, se mudaron a Estados Unidos, al país que tú quieras y nunca han ido a Japón, ¿no? Aunque hable japonés, no es de que le interesa a Japón porque puede ser que... puede hablar japonés porque es un idioma para poder convivir y hablar con otra persona, pero no significa que le interesa al país. El quinto punto es la forma de actuar, tu cultura, ¿no? Yo creo que hay muchos tipos porque normalmente ponen que esta forma, lo que hace esto es un japonés y esto es un mexicano que le llaman estereotipos, ¿no? Y bueno, es como... hay muchos tipos, ¿no? y todos son válidos, no es de que haya una forma y que todos son iguales ni que fueran robos, ¿no? Hay muchos tipos de japoneses y todos son iguales, ahora sí que no es de que sea este o son japoneses, ¿no? Entonces todos no seríamos japoneses ni mexicanos, ni nada, ¿no? La identidad es algo que es un poco... muy difícil explicar, ¿no? Y tu identidad es algo tuyo, ¿no? No de otra persona y todos tienen también que respetar tu identidad. Igual tú tienes que respetar la identidad de otras personas porque puede ser que esa persona se siente en otra forma y tú le dices eso y se sienta mal, ¿no? Incluso tú también te pueden decir eso. En el caso de Osaka Naomi, si su... identidad no la otra. En el caso de Osaka Naomi, si su nacionalidad es japonesa y su identidad es japonesa, es japonesa y no lo puedes elegir, no lo puedes elegir otra persona porque eso lo elige ella, no otra persona. Y así, como si yo opino que ella no es japonesa y otra persona opina que no es japonesa o si es japonesa, no tiene nada que ver porque es que es incumplente, no significa nada. Es como estar... suente malgastando saliva porque no sucede nada al decirlo. Lo elige ella. Y lo que podemos hacer todos los demás japoneses es sentirnos orgullosos, ¿no? No hay otra cosa que podamos hacer. Yo quisiera saber lo que opinan ustedes de lo que acabo de decir y no lo estoy así, no dije esto para tratar de peligro así, suente quiero saber lo que piensan ustedes, ¿no? Sé que es un tema difícil y que puede ser a alguien no le guste mucho, pero es algo que me gustaría mucho hablar porque es importante, ¿no? Porque la identidad es muy importante, ¿no? Y finalmente, todos somos seres humanos, vivimos en el mismo planeta, tierra y no hay fronteras de que tú eres aquí y tú eres allá. Entonces, ¿cómo tu identidad quieras ser? Gracias por vernos hasta el final. Ya los quiero ver en el siguiente video de Royumi. Y ya saben, si creen que este video se merece un like, piquen el like. Y también, si les interesan estos temas de la vida diaria de Japón o nuestra... o cómo es ser japonés aquí o un... como este video o un tema muy delicado, pícale a suscribir y no te olvides picarle a la campanita para saber que salió nuestro video nuevo. Adiós. Bye, bye. Hasta la próxima de Royumi. Adiós. Adiós. Adiós.